El alcalde de La Piedad, Alejandro Espinosa, ha entregado 16 apoyos económicos a las personas que se solicitaron desde el primer día de su administración y sobre lo cual dijo que es un gusto poder ayudar para gastos médicos, la compra de uniformes deportivos, también medicamentos o para colaborar con la realización de eventos de formación. Mencionó que las solicitudes que recibe son para variadas situaciones de las cuales quisiera dar respuesta a todas, pero aclaró que se encuentra en una situación económica complicada. Comentó que la presente administración lleva un mes, pero lo que no se hizo en tres años con la rehabilitación del boulevard y lo que no se había hecho en siete años con la rehabilitación de la luz en la plaza principal, lo han comenzado a hacer.